Subtitulado por Jnkoil Eh, tú crees que no me acuerdo, pero nosotros sí nos acordamos Díselo Coupe Ahora sí te cuento de mí, sé, de los besos que te di, yeah Se te olvidó que no fui, yeah, lo que no quería para ti, no Ahora sí te acuerdas de mí, yeah, de los besos que te di, yeah Se te olvidó que no fui, yeah, lo que no quería para ti, no, no Ahora sí te acuerdas de mí y de los besos que te di Pero dime dónde estabas tú cuando por pobre te perdí Porque fueron tantas veces, yo te llamaba tantas veces Me mandabas pa' la grada y de la nada te apareces Diciendo que me quiere, que me ama, que me extraña Pero ya no creo en ti, ya conozco tu artimaña Cobarde, canalla, tanto que te quise No me mientas con encantos, por favor, ya no improvise Te di mis sentimientos, Dios, ¿por qué lo hice? Ahora no dejo que me pisen, renuncie a los días grises Que me dabas tú, tú cambiaste de actitud Porque soy Eder Hernández y ahora salgo en el YouTube Tú sabes bien las cosas que en la vida he pasado Me aferrao tanto que hasta de albañil yo andao No me arrepiento, me hice fuerte Le agradezco a la vida por ya no tenerte Ahora sí te acuerdas de mí, sí De los besos que te di, sí Se te olvidé que no fui, sí Lo que no quería para ti, no Ahora sí te acuerdas de mí, sí De los besos que te di, sí Se te olvidé que no fui, sí Lo que no quería para ti, no, no Yo ya no quiero, ya no quiero Ni siquiera ser tu amigo No te acuerdas esas noches que fuiste mala conmigo Soy sincero y te lo digo, por las noches te bendigo Porque trato, trato y sigo de olvidar lo que contigo Porque contigo yo volaba, porque contigo yo soñaba Y como no tenía nada, pues nada te interesaba Así que déjate de tonterías Que tú ayer ni me querías Así que déjate de tonterías Que tú ayer ni me querías Dile a saber lo que me han pasado Nos miraban desde arriba y ahora nos miran pegado Dile a saber cómo te ha cambiado Se la pasan criticando sin saber lo que ha costado Dile a saber lo que me han pasado Nos miraban desde arriba y ahora nos miran pegado Dile a saber cómo te ha cambiado Tú no puedes criticarme sin saber lo que ha pasado Ahora sí te acuerdas de mí Sé De los besos que te di Y se te olvidó que no fui Lo que no quería para ti Ahora sí te acuerdas de mí Sé De los besos que te di De los besos que te di Y se te olvidó que no fui Que Lo que no quería para ti No, no, no Yeah Estamos, estamos, estamos de vuelta papito Ven a flow Un saludo a todos los haters ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Dile Cooper que le duele papi Cooper J Junto a Ed Hernández Producción de Cooper J Hit, hit, hit record Desde la Villa Rica de la Veracruz No hay más nada Más nada No hay nada más cabrón que nosotros Oye papi, recuerda que Yo soy del Puerto, carnal Veracruz Veracruz Carmelito